Nos vamos directamente ahora a México. Atención, lo que está pasando en México es una auténtica carnicería lo que está pasando en México. Hay una guerra donde, en este caso, hay unos verdugos que matan al resto. Los cárteres de la droga, asociados o vinculados directamente al marxismo y a los nuevos políticos de nueva generación que ha llegado a México, están haciendo y deshaciendo como quieren. Mire lo que dice esta noticia. Dice, llevo décadas cubriendo al narco y nunca había visto una guerra civil como la que está ocurriendo en Culiacán tras el arresto del mayo, zambada. Estamos hablando de México, que hay una guerra civil, señores y señoras. Una guerra civil ocultada por los comunistas, por el Lalo, por la Simbaón. La situación es terrible. Son miles los mexicanos que vemos, por ejemplo, en el barrio Salamanca, que se están marchando. Y en Washington ve la situación ya, bueno, la situación la ven con unos ojos muy complicados. De hecho, se hablaba incluso de una intervención militar a algunos senadores en México para acabar con el narco. Pero, ojo, que esto, que empiezan a hablar de las cosas de hace 500 años y al final los problemas los tienen diariamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Federico Berrueto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Un placer escuchar y estar aquí presente con tu auditorio. El placer es nuestro. Pero, ¿están hablando ya de una guerra civil en México? Bueno, los números son de guerra civil. Simplemente decir que en los últimos seis años, gobernados por Andrés Manuel López Obrador, hubo 200.000 asesinatos o homicidios dolosos, los califica la estadística, más 50.000 desapariciones. Estas cifras son propias de un país en guerra civil. Incluso, si tomamos casos como el de Ucrania, por ejemplo, un país ocupado, un país en guerra, los números de México en términos de homicidios son considerablemente superiores. Y esto, lo que va sucediendo es que se va normalizando una situación verdaderamente dramática. Lo que ha ocurrido en Sinaloa, por ejemplo, donde hay un enfrentamiento entre dos bandas criminales y donde ha habido más de 200 asesinatos. Pero aquí el dato es que hay más desapariciones que asesinatos. ¿Esto por qué está ocurriendo, Jesús? Está ocurriendo porque ahora lo que quieren es eludir la estadística de los homicidios dolosos y están recurriendo a las desapariciones. Entonces, en los últimos años se han incrementado las desapariciones y con ello, bueno, hay una aparente situación regular. Mira, recientemente la presidenta Sheinbaum presentó su estrategia de seguridad pública. Y utiliza la numeralia de los homicidios dolosos. ¿Qué sucede en lugares donde no hay homicidios? Porque un grupo criminal impone orden, impone el orden del grupo criminal. Y ahí, en cuanto tenemos una división, una fractura, como ocurrió en Sinaloa, Sinaloa tenía números muy, muy bajos de homicidios dolosos. Pero al haber enfrentamientos entre, digamos, dos subgrupos del mismo cártel, empieza la violencia, la criminalidad, los homicidios, la sangre. Y verdaderamente sí, en México se están viviendo cifras propias de una guerra civil. Simbaún ha dicho que ella no se va a enfrentar al narco. Entonces, ¿para qué está ahí? Bueno, hay un problema, digamos, un antecedente, que es lo que le llaman la guerra contra el narco. Y esto se ha vuelto una suerte de trauma, en el cual los gobiernos lo que dicen, y ya digo gobiernos porque concretamente ocurrió ya con Peña Nieto del PRI, ocurrió con López Obrador y ahora está ocurriendo con Claudia Sheinbaum, que tienen una suerte de reserva de emplear el uso de la fuerza pública para pacificar el país. Y no hay otra. La causa generadora de la violencia en México se llama impunidad. Y mientras no haya una acción frontal del Estado para llevar a la justicia, a los homicidas, a los delincuentes, vamos a estar enfrentando esta situación crítica, muy crítica, para las familias mexicanas. ¿Cree usted que esto va a tomar un cariz tan importante que Estados Unidos tomará posición ante lo que está pasando en nuestros sitios de México, ya que el gobierno está más bien del lado del narco que de luchar contra él? Mira, hay dos lecturas. Una es la debilidad escogida, decidida por el gobierno frente al narco. Y otro es que cada vez gana más terreno, esta idea de que hay una colusión, una complicidad, un entendimiento del gobierno nacional con los grupos criminales. Cualquiera que sea de estas versiones, lo que estamos teniendo es un problema que día con día se torna inmanejable. Y México, al tener una frontera de más de 2.000 kilómetros con los Estados Unidos de Norteamérica y donde tienes más de 70.000 fatalidades en Estados Unidos de jóvenes norteamericanos derivados del fentanilo, del consumo del fentanilo, entonces tiene los ingredientes para que cada vez sea una exigencia más explícita de la misma sociedad norteamericana y ahora lo estamos viendo en las elecciones para que las autoridades hagan algo respecto al vecino del sur, que bien sea por negligencia, impotencia o por complicidad, no está enfrentando esta amenaza que no nada más repercute a los mexicanos, sino también al país vecino. Bueno, pues don Federico Berrueto, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo y reciba un fuerte abrazo. Otro grande para allá.